Me cansé de buscarte Porque todo te he dado Y a ti se te ha olvidado Que el amor es de dos Ahora es justo que sepas Que no quiero quererte Buscarte otro juguete Yo buscaré el amor Tú, siempre tú Todo con sufo, tu egoísmo A tu reza Yo, culpable fui Por hacer el de la limón De tu amor Tú, siempre tú Todo con sufo, tu egoísmo A tu merced Yo, que siempre fui Cero a la izquierda El juguete Hoy eres tú Tú, tú, tú